...de terminar y corresponde repartir posiciones electivas en la categoría de senadores provinciales de la siguiente manera. Alianza ECO-Magbamos-Corrientes, cuatro senadores y alianza frente de todos, un senador. Conforme las listas oficializadas por el juzgado electoral provincial, se propaga como electo en la categoría de senadores provinciales por la alianza ECO-Magbamos-Corrientes a Francisco Ignacio X, la matrícula individual, 13.417.216. Noel Eugenio Greal, matrícula individual, 11.718.386. Verónica Inés Espíndola, matrícula individual, 25.671.786. Diego Martín Pelletini, matrícula individual, 26.634.436. Por la alianza frente de todos, a José Armando Ruiz Aragón, matrícula individual, 32.837.232. Tercero, proclamar como suplentes a todos los representantes de las listas de candidatos oficializadas en el orden numerativo. Artículo 4º, librense de las comunicaciones pertinentes, el resto de forma. Ruiz Aragón, José Armando. Señor Senador Provincial, José Armando Ruiz Aragón, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Senador para el que habéis sido electo por la memoria del compañero Néstor Kirchner, por la conducción estratégica de Cristina y por lo que no han flotado ni van a flotar. Sí, juro. ¡Feliz Aragón, José Armando! ¡Feliz Aragón, José Armando! ¡Feliz Aragón! Y como a los muertos, confíes en el que vamos a cerrar. Con el amor de poder, con el amor de corazón, con el amor sonado desde el dolor. Bueno, una vez finalizada la sesión preparatoria de hoy, nos encontramos ahora con José Pitín Ruiz Aragón, con quien nos va a comentar hoy cómo estuvo, cómo vivió hoy esta sesión y la jura que hizo ya de cara a lo que va a ser su mandato. Buen día, Pitín, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día para ustedes. Sí, estuvimos asumiendo hoy en la preparatoria. Tengo mandato hasta el 9 de diciembre como diputado nacional, a partir del 10 como senador provincial. Las expectativas están depositadas en poder ser la voz de un montón de gente que hoy no tiene voz en la legislatura provincial. expresar lo de siempre, que la legislatura provincial es la caja de resonancia de lo que sucede afuera y que no tiene que expresar la demanda de los dirigentes políticos. Así que vamos a trabajar por eso, vamos a trabajar para que la gente entienda que esta legislatura tiene que resonar en función de lo que pasa afuera. ¿Se encuentra con otro panorama de la Cámara de Diputados de Nación a acá ser oposición a una oposición que es minoría? ¿Cómo ve este panorama? Siempre hay un escenario complejo ser minoría, sobre todo cuando uno tiene mucha expectativa de transformar la realidad. Las leyes funcionan como auxiliar de las transformaciones. Pero bueno, lo que te dije hoy, nosotros vamos a ser testimonios de que el modelo provincial que existe hoy en día y que gobierna hace muchísimos años, es un gobierno que muchas veces cierra los números con la gente afuera. Nosotros queremos que la gente esté adentro y vamos a trabajar por eso y lo vamos a decir, no nos vamos a callar. Así que la gente entienda que vamos a ser la expresión de un montón de gente que hoy no tiene voz. Respecto a quién va a suplir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo ve cómo va a ser el trabajo de cara a lo que resta? El suplente es Fabián Borda, que es diputado nacional, va a asumirlo en los próximos días y yo creo que es un compañero capacitado para enfrentar los desafíos que lleva una gestión legislativa. Bien, por último Pitín, si ya tiene pensado en algunos temas de importancia para empezar a trabajar en la legislatura provincial. Como primera medida, paridad y voto joven hay alguna deuda pendiente con la sociedad y que esperemos que el Ejecutivo de una vez por todas lo haga porque es algo que están reclamando. Y después vamos a seguir trabajando en función de las necesidades del bloque. Hoy por hoy no te puedo decir nada, tengo un mandato hasta el 9 como diputado nacional, así que después de eso voy a pensar en qué podemos traer al recinto hablando con la sociedad. Muchísimas gracias.